¡Uy, María Luquita! ¡Llegué justito! ¡Sappy! ¡Ey! ¿Estás viendo las rosas de Guadalupe? ¿Qué me estás mirando esa mierda? ¡Estás mirando la Norpo! ¡Oh! ¿De Mildcore de Buena? ¡No, chupa verga con la Bella Danger y Lana Rhodes! ¡Qué asco! ¡Demasiado joven y flaca! ¡Sí! ¡Chupame la pija, arjola! ¡Tú misma me dijiste que era un juego, Rosaura! ¡No! ¿Cómo me sales ahora con que te entregaste a alguien por un boleto? ¡No dices por amor, papá! ¡Por amor a Justin! ¡Chupame la Justin! Y ustedes, amigazos de Perú, no van a tener que entregar los haters para ver mi show este 21 de julio en Lima porque la centraza está en el especial hasta este miércoles 19 ¡Así que nos vemos ahí, eh! ¡Sappy! ¡Ey! ¡Lo estabas viendo! ¡Te cagué! Bueno, está bien. Estás mirando a la Rosa de Guadalupe ¡Para que le das un beso y te escupe! ¡Aaah! ¡Me cagaste con puta, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no escuchas tu madre, la cuna!